Resucitó Gracias Siéntanos al Padre Que nos pasó a su reino Que es un reino de amor Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó Mi Dios Está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo En mi corazón Mi Dios está vivo Ha resucitado Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Y en mi ser Oh, hay que nacer Del agua Oh, hay que nacer Del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer Del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer Del Señor Oh, hay que nacer Oh, hay que nacer Del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Venir a celebrar Venir a celebrar La Pascua del Señor La juventud eterna De su amor Resucitó 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 Kor Aleluya Resucitó Aleluya Resucitó Gracias.